Buenos días. Primero que todo agradecer la invitación de la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua a este tan importante evento del 14º Congreso Nacional de Cardiología. El tema que se me ha asignado es de actualidades en intervencionismo estructural. Me permito presentarme, doctor Mauricio Banegas, soy el jefe de servicio de cardiología y hemodinamia del Hospital Calderón Guardia de la Caja Costarricense de Seguridad Social, además miembro de staff de cardiología intervencionista del Hospital CIMA en San José, Costa Rica. La era moderna de la intervención cardiovascular percutánea contempla tres grandes campos. Uno es el coronario, que ya es bien conocido por todos y es del inicio de la intervención percutánea. La intervención estructural, que ha sido revolucionaria en los últimos años, e intervenciones vasculares que se contemplan acá también porque se han utilizado varios dispositivos de uso estructural para algunas patologías vasculares. Cuando hablamos de intervención percutánea cardiovascular, entonces cambiamos el concepto de una intervención que anteriormente denominamos intervención coronaria percutánea a una intervención cardiovascular percutánea. Esta revolución de la intervención a nivel de cardiopatía estructural contempla dos principales enfoques. Uno es a nivel valvular, como es el TAVI, mitraclip, triclip, cierre de fugas para valvulares, y aquellas intervenciones no valvulares, como son el cierre de la orejuela y la aurícula izquierda, así como el cierre de foramen uval, cierre de CIA o comunicación interauricular, e intervenciones a nivel de calvatidad congénita del adulto, mediante la utilización de catéteres de alta tecnología. Este slide demuestra todavía un espectro mayor de las intervenciones a nivel de cardiopatía estructural, y podemos dividirla en intervención a nivel de defectos del septum, como son defectos de auriculares, del TAVI que interauricular o el TAVI que interventricular. Intervenciones a nivel valvular de la válvula órtica, pulmonar, mitral, tricúspide y fugas para valvulares, o intervenciones a nivel de obstrucciones, como son vasculares, obstrucciones vasculares, como son cuartación de aborta, obstrucciones a nivel de las arterias pulmonares, vena cava superior, vena cava inferior, a esto yo añadiría también intervenciones de embolismo pulmonar, como es el ECOS, que también estamos utilizando. Además, intervenciones de cierre de fístulas, como son coronarias, pulmonares, sistémicas o de persistencia de conducto arterioso. Otras intervenciones, como son el cierre de la aurícula izquierda, dispositivos de asistencia ventricular y ablación septal. Para realizar este tipo de intervenciones cardiovasculares, estructurales, tenemos que integrar una serie de tecnologías de imágenes y tratar de integrarlas entre ellos para un primero, un reclutamiento de pacientes, un planeamiento de pacientes, una guía que nos permita realizar los procedimientos transoperatorios y el seguimiento de los pacientes. Así que integramos tanto la angiografía como el TAC cardiovascular, el ecotransesofágico, tanto 2D como 3D, que van a permitir realizar este tipo de procedimientos hoy en día. De tal forma que la intervención estructural contempla o enfatiza en la confluencia de tres conceptos amplios que consisten en la integración de las imágenes de ECO y de Cardiocity, así como de angiografía, equipo multidisciplinario integrado por varios especialistas, como por ejemplo de geriatría, cirugía cardiovascular, cardiología clínica, imágenes de cardiología y cardiología intervencionista, en donde nos permite hacer un planeamiento de la estrategia de intervención requiere un entrenamiento adicional al entrenamiento ya tradicional de intervención coronaria y idealmente debe estar integrado por un entrenamiento en imágenes para la interpretación de los estudios. Las salas híbridas han venido también considerando en la intervención de cardiopatía estructural. Este aumento de prevalencia de valvulopatía se ha dado con la sobrevida de los pacientes y este estudio en el ANSES 2006 demuestra entonces que más de uno de cada 10 pacientes mayores de 75 años van a tener una enfermedad valvular tanto de válvula mitral como de válvula órgica. Para hablar dentro de las intervenciones de cardiopatía estructural interviene la intervención percutánea a nivel de la válvula mitral con insuficiencia en la cual no se puede considerar una cirugía. El estudio COAD vino a ser uno de los estudios más revolucionarios en la intervención de MitraClip en donde demostró una reducción significativa de hospitalización por insuficiencia cardíaca en esta población de pacientes comparado con el tratamiento médico estándar en esta población de pacientes. Para traer y ejemplificar procedimientos estructurales es un paciente realizado en el centro, en nuestro centro en donde presentaba cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva con disnea de pequeños esfuerzos un paciente de 82 años, antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, estadio 3 con criterios ecocardiográficos para MitraClip y rechazado para una intervención quirúrgica por el Heart Team. Esta paciente presentaba una insuficiencia mitral severa. Lo aceptamos para una terapia de MitraClip. Aquí pueden ver el procedimiento donde hicimos ya primeramente una función transeptal dirigiendo con la vaina del dispositivo hacia la válvula mitral. Es un procedimiento que depende 100% de la acidez de cocardiograma. Aquí pueden ver el 3D en este mismo paciente donde estamos dirigiendo el catéter de P1 a P2 y para lograr colocar el dispositivo de MitraClip justo donde está la insuficiencia a la derecha pueden ver ya el dispositivo colocado donde la insuficiencia ha reducido de forma significativa. Estos pacientes tienen una respuesta clínica satisfactoria casi de inmediato. Esta es una imagen muy bonita de TrueView, es tecnología TrueView de la ecotransesofágica de Philips en donde podemos ver en este mismo paciente la colocación del MitraClip a nivel de A2P2. Otro de los procedimientos de cardiopatía estructural lo contempla la resierta de la orejuela de la aurícula izquierda que está apoyada por diversos estudios. Uno de los más importantes ha sido el estudio Protect AF en cuatro años de seguimiento donde se comparó la terapia de Watchman versus la terapia con anticoagulantes con warfarinas, con el anticoagulante de warfarina donde se demostró no inferioridad en los pacientes que tenían alto riesgo de sangrado así como indicación para anticoagulación. En este ejemplo es un paciente de 72 años, antecedentes de afaparoxística, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad articular que había sido suspendido por sangrados digestivos bajos a repetición, presentaba un score de CHAS-BASC de 4 y un HAS-PLED de 4, por lo tanto cumplía criterios para un cierre de la orejuela izquierda a la cual nosotros sometimos con éxito. Aquí pueden ver del lado izquierdo el ecocardiograma del paciente donde ya hicimos la punción transeptal. Al lado derecho subimos la vaina y siempre se coloca un pictel a nivel de la orejuela para localizar el óvulo donde nosotros vamos a alojar más el dispositivo o parte del dispositivo o la parte distal del dispositivo. En este mismo paciente ya pudimos profundizar la vaina del dispositivo con el pictel, posteriormente retiramos el pictel y colocamos el dispositivo de Watchman justo en la orejuela con éxito. Otra de las terapias importantes que ha venido a revolucionar la cardiopatía estructural es el cierre percutáneo de fuga para volar en este paciente de 65 años de edad. ¿Qué cirugía prefirió antes de una segunda intervención que intentáramos un cierre percutáneo de una fuga que estaba localizada entre la válvula mitral de abórtica en el tejido fibroso? Una válvula grande, hemoginámicamente significativa como lo van a ver en el ecocardiograma. En este es otra imagen de este mismo paciente donde ya estamos haciendo el procedimiento, hicimos una punción transceptal y mediante un catéter dirigible que es el Agilis de la empresa Sanjut, pudimos atravesar una guía por el defecto, luego subir un plug vascular 3 que tenemos estos dos puntos que van acá y todavía no hemos desplazado el dispositivo. Este procedimiento también es dependiente de ecocardiograma 3D, como pueden ver acá, pusimos un primer dispositivo, habían dos fugas y aquí con el catéter estamos tratando de dirigir el catéter donde está el defecto, a la derecha ya están implantados los dos dispositivos en este paciente que fue un procedimiento exitoso y podemos evitar una reoperación que no deja ser de riesgos para estos pacientes. Este es el mismo paciente donde logamos ver la fuga para valorar, que era una fuga muy importante, hemodinámicamente significativa y al lado derecho colocamos los dos plugs vasculares a nivel de la fuga y vean la disminución importante de la fuga para valorar en este paciente. Este es otro procedimiento, uno de los procedimientos más retadores que hemos realizado, es una paciente añosa de 80 años de edad, la cual se le había realizado una intervención de reemplazo valvular mitral hacía 20 años mediante una válvula biológica en posición mitral. La paciente venía, el cuadro clínico actual era de una insuficiencia cardíaca secundaria o una restenosis y disfunción de la válvula mitral biológica, así que fue presentada en la sesión nuestra de Heart Team, donde dado los riesgos de la paciente decidimos intentar un implante valinval de válvula Sapien 3 a nivel de la válvula biológica previamente implantada de forma quirúrgica por vía transeptal. Al lado izquierdo estamos viendo un catete de parapunción transeptal, donde estamos tratando de atravesar del tabique de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Posteriormente introducimos la vaina y pudimos pasar a atravesar una guía de soporte a través de la estenosis de la válvula mitral. Estos procedimientos son 100% dirigibles con efecto esofágico. Aquí pueden ver que en el anterior, perdón, sí, en este estamos haciendo una predilatación dado que la válvula no pasó, dado la estenosis tan ceguera que presentaban y posteriormente tratamos de bajar la válvula y no fue posible. La estenosis era muy severa y calcificada, por lo tanto no pudimos atravesar la válvula mediante esta técnica. Así que optamos por realizar un segundo plan que consistió en hacer un loop y subimos un lazo a través de la arteria femoral izquierda y posteriormente a través de la aorta subimos un lazo y capturamos la guía de alto soporte que teníamos para crear un riel y poder tener un mayor soporte y poder bajar la válvula. Como pueden ver acá, esta segunda técnica sí no funcionó y pudimos hacer un implante de la válvula aórtica de forma exitosa. Si pueden ver acá, siempre colocamos un marcapaso para este procedimiento que tiene que estar colocado, en este caso acá, esta paciente se nos movilizó el marcapaso. Y por lo tanto nos hizo una asistoria, ya vean el marcapaso que está no bien colocado, pero dichosamente después de un ciclo cardíaco la paciente pudo salir adelante. Y también en la cardiopatía estructural, en las intervenciones de cardiopatía estructural, hoy en día estamos haciendo combinaciones de procedimientos, como en este caso un implante de mitracril con cierre de orejuela simultáneo. En este otro caso, un procedimiento combinado de cierre de orejuela con cierre de una CIA en una paciente epiléptica de 68 años de edad que tenía contraindicación para el uso de anticoagulantes. Como pueden ver acá, es este mismo paciente donde estamos haciendo las mediciones para colocación del Watchman a nivel de la orejuela izquierda y al lado derecho. Ya tenemos implantado el Watchman en la orejuela izquierda y estamos ya por liberar el dispositivo de unplacer en el defector interauricular. Este es el mismo paciente, vean acá el Watchman que estamos ya colocando, ya casi está en posición y aquí está la liberación de ambos dispositivos, tanto de la orejuela izquierda como del amplacer en el defector interauricular. Y por último tenemos un implante de válvula órtica percutánea con el implante de un Watchman en una paciente añosa de 74 años de edad que tenía un sangrado digestivo bajo por divertículos que fue el motivo del ingreso. La paciente estaba con anticoagulantes, hicimos un cierre primero de la orejuela dado el contexto clínico de esta paciente y posteriormente la paciente también asociaba una estenosis órtica severa con riesgo quirúrgico elevado, así que hicimos un implante de válvula órtica percutánea autoexpandible, aquí ven a la derecha una podilatación para optimizar el implante de la válvula órtica con éxito y se dice que el orden en estos procedimientos es primero la estenosis órtica severa, pero en el contexto clínico de este paciente nosotros preferimos hacer la intervención a nivel de la orejuela inicialmente para el manejo de la anticoagulación y posteriormente el implante de la válvula órtica. Agradecerles nuevamente la invitación y ponerme a sus apreciables órdenes para cualquier consulta o duda. Muchas gracias.